¡Venga, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos llegando! ¡Hola, mami! ¿Qué tal? ¡Hola! Toma, que estáis empapados. ¡Pues será por fuera! Porque por dentro es seco. A ver, toma... ¡Venga! ¡Hola! ¿Qué tal, Zuni? Zuni, sí. Zuni, el refresco con vitaminas que se disfruta todo el año. ¿Hay más? Toma y deja para los demás. Gracias, mami. ¡Guay! Me vengo a vivir aquí. ¡Qué lindo! Zuni, tan bueno que quiere más todo el año.